DJ Richard Díaz de Barquisimento ¡A Copa Americano! Cien porros voy a cantar el día de tu cumpleaños Porque quiero festejar bailando porros todito el año Porque este porro sabroso es para bailarlo con mi morena Un traguito lo gozaré a orillas del río Magdalena ¡Ay! Yo quiero cantar Porro y nada más, porro y nada más, porro y nada más Pide la gente, porro y nada más Este porro colombiano que ha bailado en todo el mundo pa' gozar Porro y nada más Que yo también quiero gozar, oye mi bien Porro y nada más ¡Uepa! Cien porros voy a cantar el día de tu cumpleaños Porque quiero festejar bailando porros todito el año Porque este porro sabroso es para bailarlo con mi morena Un traguito lo gozaré a orillas del río Magdalena ¡Ay! Yo quiero cantar Porro y nada más, porro y nada más, porro y nada más Pide la gente, porro y nada más Este porro colombiano que ha bailado en todo el mundo pa' gozar Porro y nada más Que yo también quiero gozar, oye mi bien Porro y nada más Bueno, que sigue el porro Allá en la sierra de mi cordillera andina Hay una chica que siempre me está esperando Allá en la sierra de mi cordillera andina Hay una chica que siempre me está esperando Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro Es mi tesoro y es por eso que siempre me está esperando Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro Es mi tesoro y es por eso que siempre me está esperando El recuerdo que tengo de mi andinita, es amor duro que me está mortificando Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro en mi tesoro y es por eso que siempre me está esperando Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro en mi tesoro y es por eso que siempre me está esperando Andinita de mi vida, tú me estás mortificando Tu cariño yo lo añoro, por eso es que yo te adoro Andinita Andinita de mi vida, tú me estás mortificando Ahora seguiré cantando, porque me estás esperando Andinita de mi vida, tú me estás mortificando Sinamaica, como te quiero Corazón de mi Venezuela Déjate atrapado por las mezclas de DJ Richard El mejor de la nación Vale a los remos, sigamos jugando En Nicanoa, por el Manclar Mi Guajirita, mira que te estoy mirando Y contigo estoy deseando A mi voy o llegar Por la laguna Vamos navegando Falta un poquito Ya vamos a llegar Mi Guajirita Te quiero más que a ninguna Y aquí va con la luna Yo te ofrezco mi cantar Quiero tenerte aquí, mi Guajirita Quiero usar con mis labios tu boquita Yo quiero regalarme a tus ojitos El bello resplandor de mi amorcito Ay, yo te amaré corazón Tú me amarás con ardor Quiero regalarte dulces besos Ay, yo te amaré corazón Tú me amarás con ardor Quiero disfrutar nuestro embelezo Ay, yo te amaré corazón Quiero regalarte dulces besos Ay, yo te amaré corazón Tú me amaré corazón Quiero regalarte dulces besos Quiero regalarte dulces besos Ay, yo te amaré corazón Ay, yo te amaré corazón Tú me amará con ardor Quiero regalarte dulces besos Se rompió la piragua Se me fue Carmen Rosa Y por no hacer otra cosa Aquí estoy Estoy bajando el agua Se rompió la piragua Se me fue Carmen Rosa Y por no hacer otra cosa Aquí estoy Estoy bajando el agua Hoy cantaré mi amargura Aunque pobre y sin dinero Amor con hambre no dura Ni que el amor sea sincero Hoy cantaré mi amargura Aunque pobre y sin dinero Amor con hambre no dura Ni que el amor sea sincero Carmen Rosa se fue Se fue malhumorada Ay, pero yo qué voy a hacer Sin trabajo No se consigue nada Carmen Rosa se fue Se fue malhumorada Pero yo qué voy a hacer Sin trabajo No se consigue nada Hoy cantaré mi amargura Aunque pobre y sin dinero Amor con hambre no dura Ni que el amor sea sincero Hoy cantaré mi amargura Aunque pobre y sin dinero Amor con hambre no dura Ni que el amor sea sincero Amor con hambre no dura ¡Anda! 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 DJ Richard Porque te llevo adentro Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha loca de mi tormento Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha loca de mi tormento Amor con hambre no dura Con sabor Cuando la cuca se gasta El disco no puede sonar Cuando la cuca se gasta El disco no puede sonar Eso tenía que pasar Todo en la vida se acaba Busca otra cuca y verás Óyeme, ten valor Cámbiala, ya verás Óyeme, ten valor Cámbiala, ya verás Cámbiala, duha Cámbiala, cámbiala Cámbiala, cámbiala Cámbiala, duha Cámbiala, cámbiala, cámbiala Esa aguja no te sirve, ya no la puedes usar Todo en la vida se acaba, yo te lo dije Daniel, ¿verdad? Cámbiala tu, cámbiala, cámbiala, cámbiala Cámbiala tu, cámbiala, cámbiala, cámbiala Yo te lo dije mi negra, que así no puede tocar Pues si no cambias la duda, el disco no puede sonar, no, no DJ Richard Díaz, el papá de los helados Ay, qué rara mujer esa que me ha tocado No me pide ni siquiera pa' comer Ay, qué rara mujer esa que me ha tocado No me pide ni siquiera pa' comer Cuando llego del trabajo muy cansado De seguida ella viene a me atender Cuando llego del trabajo muy cansado De seguida ella viene a me atender Ay, qué rara mujer esa que me ha tocado Como ella en el mundo dos no habrá Ay, qué rara mujer esa que me ha tocado Como ella en el mundo dos no habrá Ella cose la va a plancha y me cocina Y por nada nunca llega a protestar Ella cose la va a plancha y me cocina Y por nada nunca llega a protestar El otro día me veo hablando con otra Y fue tan noble que ni siquiera volteo Llego a la casa y la encuentro tan contenta Que con un beso ella a mí me recibió El otro día me veo hablando con otra Y fue tan noble que ni siquiera volteo Llego a la casa y la encuentro tan contenta Que con un beso ella a mí me recibió Ay, mi Dios, pero que manda aquí ya Ay, mi Dios, pero que manda aquí ya Esto no lo consigo más nunca Rillándome para Margarita Ay, mi Dios, pero que manda aquí ya Ay, mi Dios, pero que manda aquí ya Yo no voy a divorciarme nunca Yo me quedo con esta golin Pero que manda aquí ¡Gózalo! Tan poco tiempo que duró nuestro amor Aquel inmenso amor lleno de sentimientos Lo que ha pasado ahora entre los dos Me llena de tristeza y por eso no comprendo ¿Por qué juraste amarme? Diciéndome que me querías Que era todo en tu vida Y que nunca me olvidarías ¿Por qué juraste amarme? Diciéndome que me querías Que era todo en tu vida Y que nunca me olvidarías ¿Y por qué entonces te entregaste entre mis brazos Confesando que me amabas y luego te irías? Mi único consuelo para mí es mi linda niña Y a Dios le pido tanto Que me la cuide y me la bendiga Mi único consuelo para mí es mi linda niña Y a Dios le pido tanto Que me la proteja toda la vida Tan poco tiempo que duró nuestro amor Aquel inmenso amor lleno de sentimientos Lo que ha pasado ahora entre los dos Me llena de tristeza y por eso no comprendo ¿Por qué juraste amarme? Diciéndome que me querías Que era todo en tu vida Y que nunca me olvidarías ¿Por qué juraste amarme? Diciéndome que me querías Que era todo en tu vida Y que nunca me olvidarías ¿Y por qué entonces te entregaste entre mis brazos Confesando que me amabas y luego te irías? Mi único consuelo para mí es mi linda niña Y a Dios le pido tanto Que me la cuide y me la bendiga Mi único consuelo para mí es mi linda niña Y a Dios le pido tanto Que me la proteja toda la vida Esta es la música de tu DJ Richard Díaz Oigo el llanto que atraviesa el espacio Para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren Y lloran de terror Es el llanto De las madres que tiemblan Con desesperación Es el llanto Es el llanto de Dios Violencia Maldita violencia ¿Por qué te peñas en teñida sangre La tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo Nazca nueva floración? Violencia Violencia ¿Por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en su cuna sonriendo de amor Violencia ¿Por qué no permites que reine la paz? Violencia Oigo el llanto Que atraviesa el espacio Para llegar a Dios Es el llanto De los niños que sufren Y lloran de terror Es el llanto De las madres que tiemblan Con desesperación Es el llanto Es el llanto de Dios Violencia Violencia Maldita violencia Violencia ¿Por qué te peñas en teñir de sangre La tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo Nazca nueva floración? Violencia ¿Por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en su cuna sonriendo de amor Violencia Violencia ¿Por qué no permites que reine la paz? Escuchas mezclas en total perfección a cargo del DJ Richard Díaz Margarita Margarita En tus preciosas playas con tus mujeres ¿Cómo se vive? Yo voy a regresar Al castillo de Santa Rosa Voy a buscar a mi niña hermosa En por la mar Yo voy a regresar Voy a ver la Virgen del Valle Voy a pasear la misma calle De pampatar De pampatar Yo no vivo sin ti Margarita Con tu playa sueño Margarita Con tu playa sueño Margarita Como lloro volver Margarita Yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti Margarita Con tu playa sueño Margarita Con tu playa sueño Margarita Como lloro volver Margarita Yo no vivo sin tu amor Mi inspiración Mi inspiración Te traigo a ti Margarita Te canto con sentimiento Mi linda tierra amada del sol Que bendición Dios te ha dado Margarita Tienes polos Tienes gotas Y malagueñas Rico folclor Margarita mía Margarita mía Que alegre te ves de noche Bella y radiante Te ves de día Margarita mía Margarita mía Tus playas y tus mujeres Te hacen región linda y sin igual A ti Margarita Y toda tu gente Que es tan jocosa Tus mujeres tan hermosas Yo les brindo mi cantar A ti Margarita Tierra bendita Que te protege La virgencita Patrona excelsa De nueva esparta Mi virgencita Vaya Así se baila DJ Richard Díaz Siempre con lo nuevo en música Si quieres disfrutar cerca del mar Te invito a sacarnos Donde la noche es pura y señorial Ver luceros brillando Si quieres disfrutar cerca del mar Te invito a sacarnos Donde la noche es pura y señorial Ver luceros brillando Allí será feliz mi adoración Acostarte en la arena Te cantaré mis canciones de amor Darte caricias plenas Caminar por la orilla Y disfrutar del mar casi infinito San Carlos a ti quiero regresar Te recuerdo bonito Vinicio Corrizo Vinicio Corrizo Escúchala Esta es tuya San Carlos Isla bonita San Carlos Tierra preciosa San Carlos Color de rosa San Carlos Quiero bailar San Carlos Todos se alegran San Carlos Cuando a ti llegan San Carlos Lindas palmeras San Carlos Quiero gozar San Carlos Y vuelve San Carlos San Carlos San Carlos San Carlos Los quiero gozar Comunícate a 0416 7 2 9 8 4 3 3 DJ Richard Recordando Alverdu Alverdu Aquel Tú mi vida entera, porque fuiste toda mi alegría Mi dulce y valiente romancera ¿Cómo podré olvidar el gerruñito amado? Allá donde Abelardo cantar la gaita hasta amanecer ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda? Que monta la parranda, la fiesta buena de la amistad ¿Cómo podré olvidar el gerruñito amado? Allá donde Abelardo cantar la gaita hasta amanecer ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda? Que monta la parranda, la fiesta buena de la amistad ¿Cómo podré olvidar el gerruñito amado? Allá donde Abelardo cantar la gaita hasta amanecer ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda? Que monta la parranda, la fiesta buena de la amistad ¿Cómo podré olvidar el gerruñito amado? Para conseguir la gloria y poder llegar a viejo Aprendete de memoria lo que dice este consejo Con sufrir no se hace nada, mira que la vida es corta Arma tiempo buena cara y así lo demás no importa Encuentrarse no conviene, aunque el hombre es corazón Lo que remedio no tiene, olvidarlo es lo mejor Para conseguir la gloria y poder llegar a viejo Aprendete de memoria lo que dice este consejo Encuentrarse no conviene, aunque algo para el corazón Lo que remedio no tiene, olvidarlo es lo mejor Para conseguir la gloria y poder llegar a viejo Aprendete de memoria lo que dice este consejo Si tu novia te dice que eres feo Mientras más me lo dice más te crees Si tu hermano te manda de paseo Si tu novia te va con doroteo Si tu novia te dice que eres feo Si tu suegra te manda de paseo Si tu hermana se va con doroteo Mientras más me lo dice más te creo Décadas de los ochenta con el DJ Richard Una noche solitaria y triste vagabal Con el pensamiento fijo en tu amor perdido Cubierto por las nubes de un cruel olvido De las horas felices yo me acordaba De las horas felices yo me acordaba ¿Dónde está mi amor de ayer? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde las promesas tiernas de dulce cora? Dime por qué olvidaste nuestra alegría Nuestra fe, nuestra dicha Cuando eras mía Nuestra fe, nuestra dicha Cuando eras mía Regresa corazón, mira que te quiero Vuelve pronto mi amor que sin ti yo muero No te puedo olvidar, vuelve mi lucero Regresa, regresa Regresa, regresa mi amor Mira que te quiero Regresa mi amor Mira que te quiero Arrópame que tengo frío Arrópame que tengo frío Que vengo de la montaña De que el compadre Simón De que el compadre Simón De cortar un tercio en caña Si no me arropa ligero Si no me arropa ligero Me agarra el otro aguacero Y así no puedo llegar Y así no puedo llegar A que Juan de Rocoleno Me dicen que allá en el pueblo Me dicen que allá en el pueblo Están bailando de alegría Para festejar la fiesta Para festejar la fiesta De Carmen y Ana María Arrópame que tengo frío Que vengo de la montaña Que vengo, que vengo, que vengo Vengo, vengo Cortando caña Arrópame que tengo frío Que vengo de la montaña Si no me arropa ligero Me cae el otro aguacero Arrópame que tengo frío Que vengo de la montaña Ole, monole Al control de las mezclas DJ Pichar Día de Barguicimento Donde hay un sabio que explique Lo que quiere decir Ole El Ole es como un repique De palillos a los españoles Cuando un osito lo saca De su peña a cantar Corta dos oles Y queda la niña entera Y unos ojitos de almendra Le responde Ole ya El Ole es una palabra Que no tiene explicación El Ole es como una rosa Que nace en el corazón El Ole primito mío Yo no lo puedo entender Solo quiero que me digan Ole con Ole, 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 Ole Señor farolero que se enderga Dígame usted Ole porcaria Porcaria, pero porcaria Dígame usted Ole porcaria Ole, 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 Ole Dígame usted Ole porcaria Que mira, 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 mamá Dígame usted Ole porcaria Ole ¡Anda! ¿Dónde yo sabio que explique lo que quiere decir ole? El ole es como un repique de palillos españoles Cuando un bocito nota de su pena cantar Corta dos oles y queda la niña entera Y unos ojitos de almendra le responde ole ya El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que nace en el corazón El ole primito mío yo no lo puedo entender Solo quiero que me digan ole, 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 yola Señor farolero que sienta raza Dígame usted ole porcaria Porcaria, pero porcaria Dígame usted ole porcaria Ole, ole, yola, yola Dígame usted ole porcaria Que mira, 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 mira mamá Dígame usted ole porcaria Ole, ole, yola, yola, yola Dígame usted ole porcaria Porcaria, pero porcaria Dígame usted ole porcaria Ole, ole, yola, yola Dígame un feo de porcaria Pero señor farolero que siempre regal Dígame un feo de porcaria Vaya Tú me pides ritmo, muchacha ampullera Si el ritmo no tienes tú, está en tu cadera Está en tus cabellos, en tus blancas manos En tus ojos bellos, muchacha En tus bellos labios En tus ojos bellos, muchacha En tus bellos labios Linda, muchacha Tú me pides ritmo, muchacha ampullera Pero yo lo veo en ti, de cualquier manera Por todo tu camina O cuando te sientas O cuando te inclinas, muchacha O te quedas quieta O cuando te inclinas, muchacha O te quedas quieta No, 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 no El ritmo lo tienes tú, muchacha ampullera El ritmo lo tienes tú, linda primavera El ritmo lo tienes tú, de cualquier manera El ritmo lo tienes tú, muchacha ampullera Ay, ay, ay Ay, en alta mar vi una sirena Al verla sentí gran emoción Y en mi corazón yo la fui amando Le fui cantando esta canción Ay, en alta mar vi una sirena Al verla sentí gran emoción Y en mi corazón yo la fui amando Le fui cantando esta canción Ven, vamos sirena Ven, vamos sirena Vamos a la playa Mira, no te vayas Que la noche es buena Ven, vamos sirena Vamos a la playa Que quiero sentarme Contigo en la arena Pobre pescador Vive soñando Piensa que la dicha llegará Sigue mientras tanto sus canciones Tus emociones recogerán Pobre pescador vive soñando Piensa que la dicha llegará Sigue mientras tanto sus canciones Tus emociones recogerán Pobre pescador soñando en el mar Solo ha de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador Pobre pescador soñando en el mar Dentro de encontrar tristeza y dolor Así suena la música bailable de DJ Richard Díaz Y de eso no hay duda En un corralito de gallina Se encontraba un gallo Kikiri Había una gallina Kokoro También una pava Kocoko Entonces el gallito Kikiri Dijo a la gallita Kokoro Yo me voy para el otro corral Porque quiero a otra Kokoro La gallina enseguida se enceló Y con rabia el gallo picoteó Y voló corriendo pa'l corral Donde estaba el gallo Kikiri Le formó un problema al Kikiri Allí la pelea se formó Le formó un problema al Kikiri Allí la pelea se formó La gallina Kokoko Le pegó al gallito Kikiri Y por esto un lío se formó En el corral de mi tía Trinidad Una pava que allí estaba hecha Con la bulla ya se despertó Le formó un problema al Kikiri En eso salió la Kokoro Allí se formó aquel borboñón Entre pico, pluma y espuelón A la media hora todo fue Un despumaje que se apareció La gallina pronto se agotó Se quedó sin pluma y espuelón Y el gallito Kikiri Como era chiquito ahí quedó Y el gallito Kikiri Como era chiquito ahí quedó ¡Ay, nada más! ¡Ay, por qué peleó! La gallina Kokoro ¡Ay, por quién peleó! Por el gallo Kikiri ¡Ay, por qué peleó! La gallina Kokoro ¡Ay, por quién peleó! Por el gallo Kikiri El gallito Kikiri Oye caño viejo, no persigas poña Tú no estás pa' eso, estás pa' la olla Oye caño viejo, no persigas poña Tú no estás pa' eso, estás pa' la olla Oye caño viejo, no persigas poña Tú no estás pa' eso, estás pa' la olla Oye caño viejo, no persigas poña Tú no estás pa' eso, estás pa' la olla Oye caño viejo, no persigas poña Rayo viejo, pa' la olla Rayo viejo, pa' la olla Rayo viejo, pa' la olla Bueno, esto es lo último, Enrico Yo tengo una gallina que cuando sale al patio La gente le critica y le mama mucho gallo Yo tengo una gallina que cuando sale al patio La gente le critica y le mama mucho gallo Le mama mucho gallo La pobre gallinita se sale pa' escarbar A buscar la comida, pero no encuentra nada Pero no encuentra nada La pobre gallinita le hace falta un gallo Para pasar la pena que le ha dejado el gallo La pobre gallinita le hace falta un gallo Para pasar la pena que le ha dejado el gallo Que le ha dejado el gallo La pobre gallinita ya se encuentra cansada De tanto poner yemas, que pinta colorada Esa pobre gallina ya se encuentra cansada De tanto poner yemas, que pinta colorada 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 Y sigue Me dicen que tu mujer Es bastante perezosa Que no le gusta hacer nada Y camina despaciosa Pero yo tengo el remedio Te lo voy a formular Como dice el hierbatero Eso si te va a gustar Juntale picante Juntale picante Donde tu sabes que pica y pica Juntale picante Juntale picante Donde tu sabes que pica y pica Me dicen que tu mujer Es bastante pica y pica y pica Es bastante perezosa Es bastante perezosa Que no le gusta hacer nada Y camina despaciosa Pero yo tengo el remedio Te lo voy a formular Te lo voy a formular Como dice el hierbatero Eso si te va a gustar Juntale picante Juntale picante Donde tu sabes que pica y pica Juntale picante Juntale picante Donde tu sabes que pica y pica Juntale picante Así es la muñeca que me trajo el rey Con zapatos blancos y vestidos Así es la muñequita que me trajo el rey Con zapatos blancos y vestidos Esta muñequita también sabe hablar Dice mamá y dice papá Dice mamá y dice papá Así es la muñeca que me trajo el rey Con zapatos blancos y vestidos Así es la muñequita que me trajo el rey Con zapatos blancos y vestidos Esta muñequita que me trajo el rey También pide pa' También pide pa' Esta muñequita también sabe hablar También pide leche También pide pa' Que suenen tambores que quiere bailar También pide leche, también pide pa A buscarle novio que se va a casar También pide leche, también pide pa Desde Barguisbeco, DJ Río La potencia musical, y de eso no hay duda Allá viene Bartolera, le dice la nueva Bartola Allá viene Bartolera, le dice la nueva Bartola No importa que sea otra pena, con tal no me deje sola No importa que sea otra pena, con tal no me deje sola Por eso la Bartolera quiere bailar con Bartola Porque ella Bartolo viene a bailar con la Bartolera Porque ella Bartolo quiere bailar con la Bartolera Síguena Allá viene Bartolera, le dice la lua Bartolo No importa que sea trapera, con tal no me deje solo Por eso la Bartolera quiere bailar con Bartolo Porque ya Bartolo quiere bailar con la Bartolera Por eso la Bartolera quiere bailar con Bartolo Porque ya Bartolo quiere bailar con la Bartolera ¡Síguela! ¡Bartolo! Por eso la Bartolera quiere bailar con Bartolo Porque ya Bartolo quiere bailar con la Bartolera Por eso la Bartolera quiere bailar con la Bartolera Porque ya Bartolo quiere bailar con la Bartolera Al llegar a la asunción y preguntan por tocar, enseguida le dirán El sargento es un bonchión, buen amigo y parrandero, y también le gusta el ron No hay quien le ganen los cueros cuando repica un bongo No hay quien le ganen los cueros cuando repica un bongo ¡Venga! El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar Buena amigo y parrandero, y también le gusta el ron El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar No hay quien le ganen los robles cuando empieza la función El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar El sargento y me llorí, a la fiesta no ven fin El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar Fue la Y ahora viene mucho hueso, pero con sabor y toclamacal. Mucho, mucho hueso. Y ahora viene mucho hueso, pero con sabor y toclamacal. Y también le gusta el ron. El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar. No hay quien le gane los roles cuando empieza la función. El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar. El sargento y Bellorín, a la fiesta no ven fin. El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar. Escuchas Pegaditas Mix, exclusivo de DJ Richard Díaz. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara y nunca me arrona. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara y nunca me arrona. Que yo me pongo un pantalón y una camisa con remiendos se ponen a decir. Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Cuando pasa yo lo traigo por la avenida Sabana Grande, se echaron a reír. Que le tiraban trompetillos a un toque yo llevaba de los tiempos sin fin. Que le tiraban trompetillos a un barril. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara y nunca me arrona. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara y nunca me arrona. Que yo me pongo un vandalero en una camisa con remiendo Se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero Metido en un barril Cuando pasé yo el otro día por la vela sabana grande Se echaron a reír Y le tiraba trombetillas a un don que yo llevaba de los tiempos sin fin Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, cámara y mucha me da onda Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, que hablará y mucha me da onda Y como siempre, los masters, la estela Silberto García, el maestro Baila, carne y negris, padres Subtitulado por Jnkoil Cuando salgo con mi novia ya que yo no quiere hablar Pues dice que a su principio se lo tengo que aceptar Y sus padres a la antigua la criaron y ella razonan Que cuando lo haga conmigo será de velo y corona Si le agarro una manito me dice que ya está bueno Y que aguante que los novios tenemos que ser serenos Que si alguien lo quiere hacer que lo hagan otras personas Que va a salir de su casa pero de velo y corona Que compro un velo y una corona Por velo no te preocupes que te voy a coronar mi negrona Que compro un velo y una corona Compaseremos a tus padres y a su forma de pensar mucha llona Que compro un velo y una corona Por velo no te preocupes que te voy a coronar mi señora Que compro un velo y una corona Complaceremos a tus padres te voy a llamar a la iglesia negrona Que compro un velo y una corona Corre Luis De lejos a ver porque nos vamos a corteo Me compro un velo y una corona Para ti Nancy Gabriela te amaré toda la vida pequeñona Te compro un velo y una corona No sigas con esas cosas que yo estoy con digna rosa preciazona No se compro un velo y una corona No se compro un velo y una corona Mi amor Me enloqueces con tu aroma Es tuyo mi corazón Hoy quiero que estés conmigo Por siempre juntos los dos Siento celo hasta del viento Que acaricia por tu piel y siento que me roba ese aroma de mujer, ese aroma de mujer, ese aroma de mujer, ese aroma de mujer. Tu vida es mi vida, tu cuerpo, mi corazón, me quieres y te quiero, soy tuyo, tu eres mi amor, me enloqueces con tu aroma, es tuyo mi corazón. Hoy quiero que estés conmigo, por siempre, juntos los dos, siento celo hasta del viento, que acaricia por tu piel, y siento que me roba ese aroma de mujer, ese aroma de mujer, ese aroma de mujer. Ese aroma de mujer. Mónica Quintero, Oscar Ramírez, y siento que me roba ese aroma de mujer. Me enloqueces con tu aroma, es tuyo mi corazón, hoy quiero que estés conmigo, por siempre, juntos los dos, Siento celo hasta del viento, que acaricia por tu piel, y siento que me roba ese aroma de mujer, ese aroma de mujer, ese aroma de mujer. Cuidado, no te equivoques, estos son los masters. Me enloqueces con tu aroma, es tuyo mi corazón, hoy quiero que estés conmigo, por siempre, juntos los dos, Siento celo hasta del viento, siéntocelo hasta del viento, que acaricia por tu piel, y siento que me roba ese aroma de mujer, ese aroma de mujer. Ese aroma de mujer, ese aroma de mujer.